Muy buenas amigos youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Wink Waka y hoy vamos a hablar de el lanzamiento de Hyrule Warriors, la era del cataclismo para Nintendo Switch, porque después de ese Nintendo Direct nos mencionaron que sabríamos más de ese juego, veríamos mucho más del juego en el Toy Game Show y ese evento tuvo lugar el día de ayer, 26 de septiembre, cuando Koi Tecno hizo su presentación, una hora y cerca de dos horas, casi casi, de conferencia, donde nos mostró finalmente el gameplay de ese Hyrule Warriors, la era del cataclismo, ese precuela de alguna manera de Breath of the Wild, 100 años antes, nos cuenta la historia de qué es lo que pasó realmente con los héroes, con los elegidos, con Link, con Zelda y con más personajes como puede ser Impa, que aparece en esta historia, en este juego joven, y que nos muestra pues cómo era realmente, las técnicas que tenía, de como de jutsus y demás, y que llama bastante la atención, hemos visto un trailer, nos han puesto un trailer del juego, lo han puesto Nintendo España, después justo de ese anuncio directamente en abierto, lo podéis ver. es un trailer bastante llamativo, te da muchas ganas, la verdad, de jugarlos en los cuatro elegidos, y que también manejaremos en este juego, y que el gameplay, bueno pues, es bastante llamativo, yo he de reconocer que no jugué al Hyrule Warriors, el primero, que salió en Wii U, y que salió posteriormente en Switch, pero que este me llama bastante la atención, es un juego que, con la estética de Breath of the Wild, me fascina, la verdad, que yo tengo muchas ganas de jugarlo, y más de saber cómo llegó realmente a suceder todo lo que pasó, todo, y sobre todo la ambientación, es que es tremendo. Ver el Hyrule de alguna manera de Breath of the Wild, todavía en pie, sin estar destruido como lo vimos realmente en el primer título de Nintendo Switch, eso hace interesante, y a fin de cuentas es, de alguna manera, uno de los títulos más importantes que podemos tener ahora mismo en Nintendo Switch, sí que este Hyrule Warriors de alguna manera quizás Nintendo no lo ha tenido en cuenta, pero ha eclipsado a Pikmin, que sale este mes que viene de octubre, y que de alguna manera pues va a tener unas ventas bastante más bajitas de lo que esperaba, por ejemplo, porque en mi caso, por ejemplo, Pikmin se cae de la lista, lo veremos adelante, pero con la nueva generación de consolas, y con este Hyrule Warriors, pues es un juego que clama llamar, tenemos un mono de Zelda, ya han pasado más de tres años desde el lanzamiento de Nintendo Switch, estamos esperando ese precio de Wild 2, y este pues nos va a pagar un poquito la llama de esas ansias que tenemos para poder jugar de nuevo con Link y Zelda. Quizás haya un título más en diciembre, Nintendo no ha anunciado nada, quizás tengamos un Nintendo Direct con ese título de diciembre, que no sabemos cuál será realmente, pero que el año que viene, en marzo, tenemos a el Monster Hunter, tenemos muchos títulos que nos tienen que venir, y que Steelers Warriors va a ser uno de los importantes de final de año, y yo creo que sí, que va a tener unas bastante, bastante buenas ventas, aunque el estilo de juego no sea el más llamativo para los usuarios, solo con estar ambientado en la saga de Zelda, y sobre todo, la precuela de Breath of the Wild, un juego que ha vendido más de 18 millones, no va a catapultar bastante. Pueda cosa más que mencionar, ya hemos dicho, que tenemos esos héroes que nos van a acompañar en la historia, vamos a manejar a Link, vamos a manejar a Impa, quizás vamos a manejar también a Zelda, porque yo creo que sí, que Zelda será jugable, y que será acompañados por una pequeña criatura, un pequeño guardián parece, que nos ha acompañado durante la aventura, no sé qué característica puede tener ese pequeño guardián que puede desenvolver en la historia, y que seguramente, bueno, sabemos cómo tiene que acabar todo, el Link no puede vencer a Ganon, y todo terminará pues como sucedía, que se tenían que llevar al Link, que Zelda se quedaba eclipsando, reteniendo a Ganon, y que ese es el inicio, ese es el principio de Breath of the Wild, y este tiene que ser el final de la era del cataclismo, pero bueno, que nos contará muchos más detalles de que hay en el camino, y que no hemos conocido hasta el momento. Esto es todo, esto es un vídeo más que nada muy informativo, un vídeo un poquito explicativo de lo que ha sido ese Tokyo Dawn Show, ese evento que nos ha mostrado más detalles de de Zelda, bueno, de Hyrule Warriors, la era del cataclismo, y espero que os haya gustado este vídeo, y sabéis, darle like, suscribiros para más, y os espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!